¿Qué hora? La repudio a la demagón electoral del gobierno del presidente Iván Reyes, lo compras, lo compras, y lo dijimos al presidente que la violencia machista contra las mujeres. Ha sido responsabilidad de su gobierno, ha sido responsabilidad de su política misógica, de burlarse de las mujeres bolivianas. Esta es una acción no violenta democrática. Por favor, señor. Esta es una acción no violenta democrática. No somos delincuentes. Nosotros defendemos a las mujeres todos los días. No tienen derecho a levantar el nombre de las mujeres. ¡No somos un juguete electoral! Vehículo de la zona, jefe. ¡No somos un juguete electoral! 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 No, señor, porque es una pintura que es insolvente en agua, no es ningún daño. Estamos representando las 600 muertas por feminicidio, la impunidad en el feminicidio. Estamos hartas de que se haga de nosotras un juguete electoral. Nosotras necesitamos políticas estructurales. Las declaraciones machistas y misóginas del presidente, lo único que están haciendo es agravar la situación de machismo en nuestro país. Tenemos la tasa de adolescentes más alta de toda la región. En Bolivia no hay educación sexual. El presidente Evo Morales está todos los días incitando a los hombres adultos a que tengan sexo sin condón, gracias a que hay el bono Juana Azurduy. El presidente Evo Morales es el primer misógino y machista de este país. No somos un juguete electoral. El presidente ha hecho una promesa vacía, ha hecho una promesa falsa. Y estamos aquí como defensoras cotidianas de las mujeres para decírselo en la cara, para decirle que no hay presupuesto, que las mujeres tienen que pagar las notificaciones, tienen que pagar las fotografías, tienen que pagar los peritajes. que un juicio por feminicidio cuesta más de 10 mil dólares y que una mujer pobre abandona los juicios porque no tiene el dinero para representar a su hija, a su hermana, a su madre, muerta por feminicidio. Fuerza de demagogia electoral. Las mujeres no somos un juguete. Las mujeres no somos un juguete electoral. Las mujeres no somos un juguete electoral. 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 María Garilo, por favor, ¿qué es lo que ha pasado? Coméntanos. Nosotras hemos hecho una cinta de estudio a la demagogia electoral del presidente Evo Morales. Él ha hecho ayer una promesa vacía. En este momento no se han creado los juzgados que la ley 348 prevé. En este momento en Bolivia un juicio penal por un acto de feminicidio que cuesta alrededor de 10 mil dólares porque necesitas contratar peritos privados, porque los peritos públicos venden y borran las pruebas, porque necesitas pagar las copias, pagar las promisiones. Las mujeres no somos un juguete electoral. La medida anunciada por el presidente es una demagogia vacía. Es una demagogia vacía. ¿No garantiza nada? La policía garantiza una vida llena de violencia a las mujeres. La sangre de las mujeres son 600 víctimas de feminicidio. Cada día se mata una mujer y el presidente se hace la burla de las mujeres. Dice, quieren tener hijos para mí, sin firmándomelo para no molestarme. La asistencia va a un día. Estamos en medio de intervención policial, por favor, señores. Las mujeres no somos un juguete electoral. Las mujeres no somos un juguete electoral. A las otras, suba, pues, a las otras. Me han colocado mal las manillas. Por favor, me están lastimando. Sáquenme las manillas, voy a subir. Sáquenme las manillas. Me están lastimando. Me están lesionando las muñecas. Que viva la ciudad. Cuatro, mi capitán. Cuatro, mi capitán. Cuatro, mi capitán. No somos un juguete electoral. 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 Esta es la manifestación de ese repudio al presidente, que supuestamente ha dicho que se va a hacer, no sé todo, un sistema. Nada más que es. Nosotras, por este lado, hemos luchado para que haya una munición de la app. No, 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 no. No, 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 no.